Música Mi nombre es María Loguño Salgado Martín Yo provengo de una familia numerosa, mi madre único sostén del hogar, la va a planchar en el río de Feliz Para ir al colegio, solamente uno de todos los cinco hijos era el único que podía Traje mi primaria nada más y a la secundaria tuve que dejar de ir a la escuela, ponerme a trabajar para ayudarle a mi madre Después de la revolución pude sacar nada más de nocturno, primer año en la normal, se llamaba obrero y campesino por la noche Dejó de estudiar porque hubo una presentada para el huracán Juana y fue cuando se llevó la normal Me caso a los 19 años y ya las responsabilidades eran otras, entonces tuve que decidirme por trabajar y comenzar a estudiar en la noche Dejé un tiempo de estudiar porque no podía dejar la vida de mis hijos de un lado Luego me deja el padre de mis hijos y tengo que salir adelante Mis hijos son un regalo de Dios y tenía que sacarlos adelante Entonces comienzo a estudiar y con el tiempo me doy cuenta de que estaba avanzando el tiempo, yo me estaba quedando atrás Escucho del programa de que había este de los discúm, de tachanías en sí Y se me abrió la idea de comenzar a estudiar nuevamente y decía yo cómo voy a poder salir adelante si estoy vieja Y el dicho que dice el oro viejo no aprende, se equivocó el oro porque realmente si aprende uno Y comencé en el 2007 a ir a los discúmulos, saqué fritosamente Luego estuve estudiando, saqué ya mi cuarto y quinto año acelerado siempre Me doy cuenta de Sandino II Sandino II yo comienzo a estudiarlo Me bachillero hace cuatro años Y hoy me veo en un tercer año de Derecho en la Universidad Unival Se estudia por las noches y si usted tiene el deseo de salir adelante, uno puede salir adelante Que las clases son difíciles, son difíciles Pero no hay nada imposible cuando está la sabiduría que la envía Dios La protección divina, el apoyo de nuestros hijos, el apoyo de esos maestros que se esfuerzan para sacarnos adelante Y realmente el deseo de la superación Salir a la calle y no estudiar y quedarse atrás totalmente Porque el estudio es el que te hace una persona con conocimientos que están actualizados Hoy en día, bueno, para la honra y gloria del Señor yo estoy trabajando en el complejo judicial Sigo siendo madre soltera, pero ya ahora con conocimientos, nuevas oportunidades El estudio lo ayuda a salir adelante Ya no tengo aquel miedo Yo antes era tímida Sentía que si yo conversaba con alguien porque tenía un conocimiento diferente Yo me sentía menos El estudio le abre muchas puertas Y son unas enseñanzas que si uno las pone en práctica es maravilloso